Bienvenida, Francisco Salgado, especialista del bufete jurídico interdisciplinario. Y Mina Moreno, gracias, Mina, abogada y periodista. Gracias a los dos por estar aquí en Meganoticias. Pues bueno, ya ante una noticia que sepultó el martes el Poder Judicial, Francisco Salgado, Mina, y donde, pues bueno, ya la reforma va. Tenemos que estar preocupados, Mina Moreno. Pero si viene con algunos tintes de ruptura, de equilibrio de poderes, de autoritarismo, o simplemente ya hay que vivir con ella, con tranquilidad. Mina. Perdón, no me escuché. Pueden repetir. Antes que nada, discúlpeme, pero estoy en el Congreso de la Ciudad de México y hay una serie de movimiento y de ruido fenomenal. Ahí me escuchas, ahí me escuchas. Muchísimas gracias. Ahí te escucho. Ahí me escuchas. Sí, sí te escucho. Entonces, Mina, a ver, entonces, se sepultó la posibilidad de cambiar esta reforma. ¿Debemos estar preocupados o no? Bueno, yo creo que no. Esperemos que esta reforma, como está planteada, era necesaria e indispensable para poder corregir varios excesos que había ya dentro de la institución, dentro del Poder Judicial de la Federación. Tanto en la Corte también lo sabía. Miren, la dilación en los juicios de verdad era terrible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder determinar las inconstitucionalidades de las cuales tenían conocimiento, tardaban a veces hasta tres años. Si bien les iba, porque había casos muchísimo más viejos. El imponerles que respeten los términos procesales que están establecidos en la misma ley de amparo, pues, por supuesto que va a ser un beneficio para los ciudadanos. La otra parte, señores, hay que hablar con la verdad. Jueces, magistrados, ministros, habían tomado como un voto de poder el Poder Judicial de la Federación, como una empresa privada. Y eso es un gran error porque perjudica a los ciudadanos, porque entonces desconceptualiza lo que es la impartición de justicia a nivel federal. Y hay otro punto. La administración que estaba haciendo el Consejo de la Judicatura Federal respecto del dinero que tiene y que se le da como presupuesto, siempre fue muy dependiendo el caso. Les voy a poner un ejemplo. El ministro, ya aproximadamente retiro, Luis María Aguilar, se le conoce como el ministro consultor. Él era muy afecto hasta remodelando, hasta construyendo, porque finalmente llevaba una tajada del pastel. Eso hay investigaciones al respecto. Pero al quitárseles esa facultad al Consejo de la Judicatura Federal y darlo a este tribunal, por supuesto que se espera una limpia de ese tipo de situaciones. Y hay otro más. Ustedes recordarán el dinero del chino que fue incautado. Se dividió en tres partes. Una le tocó al sector salud, otra le tocó a presidencia, y la tercera parte, que es un integrante de 7 billones de pesos, los tiene el Consejo de la Judicatura Federal bajo un fideicomiso exclusivo. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Cómo se justifica la distribución de ese dinero? Bueno, pues ahora con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, el tribunal podrá ver cómo se ha estado invirtiendo estos 7 billones de pesos. Entonces yo creo que puede tener cosas más favorables que desfavorables. Tal vez no estemos acostumbrados a la elección, nos va a ser un poco difícil. Sí, pero si el beneficio es para los ciudadanos, yo creo que era necesaria esta reforma, ¿no? Hablando con términos reales. Francisco Salgado, ¿se espera una limpia, se espera una mejora? O sea, es una esperanza. ¿Tú cómo la ves, Francisco? Yo lo veo diferente, como lo ve Mina. Yo lo veo desde el punto de vista de la población que realmente se enfrenta a los juicios. Tienen razón, tal vez en los excesos, pero ese será motivo de otra investigación. Ya, ya, ya. Y que con lo que sucedió en la elección de los jueces por voto popular, eso no va a terminar con todas esas salvedades de dinero. Pero bueno, eso lo dejamos al tiempo. Lo que sí debemos de saber es, a ver, las personas que están hoy tienen procesos y que iniciaron sus procesos desde hace un año, ya les tocará llegar a esos jueces de distrito y esos magistrados de circuito cuando se dé el cambio. Estamos hablando del año entrante, septiembre del 2025. Y ahí, ¿quiénes van a decidir? Van a decidir los electos. Los electos aún no sabemos si van a ser los adecuados, si son los mejor calificados, si son personas con experiencia o si solamente cumplen los requisitos de los tres años o de los cinco años y sus cartas de recomendación. Entonces, para el público en general, personas y empresas y gobiernos, inclusive extranjeros y personas extranjeras, no la tienen fácil. Es un momento de incertidumbre. Es un momento en el que no se sabe cómo es, cómo se va a dar hacia el futuro. Sí, porque también vamos a hacer una pequeña pausa. Ese es el tema. Tú tienes mucha esperanza, Mina, tú no tanto, Francisco, porque ¿quién va a ocupar esos puestos? O sea, cuando entró el actual régimen en 2018, no, pues el sector salud va a estar mejor, la seguridad pública va a estar mejor. O sea, y no hay tanta mejoría y eso que cambiaron las formas. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y regresamos con este tema. Ya Sheinbaum, la presidenta de México, se congratuló de este desistimiento de parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cambiar la famosa reforma judicial. Aseguró que triunfó la razón y la voluntad del pueblo de México. Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad, la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas, va el primero de junio del 2025. La transformación del país es profunda. Mina Moreno, la transformación del país es profunda, dice la presidenta. ¿No ves visos de control de parte del Poder Ejecutivo ahora legislativo con esta reforma? Sí, vamos a ser también francos. Existe un grado de peligrosidad en la reforma. Porque hay que ser fuertes, si se está dando, al haber este cambio en el Poder Policial de la Federación, al elegirse a los jueces, magistrados y ministros, por voto popular, hay un riesgo. Como toda reforma tiene un riesgo, pero tal vez aquí lo que nos está alarmando a todos es que dos poderes, hablamos del legislativo y el ejecutivo, están con esta reforma al tercer poder. ¿Cómo podemos en algún momento subsanar los errores que se cometan? Quedan las instancias internacionales. Hay que recordarle a la gente que sí, aquí se puede agotar hasta un punto lo jurídico, pero queda la Corte Interamericana, quedan las denuncias internacionales, que finalmente serán quienes también emitan un criterio al respecto. La otra parte que yo les quiero decir es hay excelentes abogados en todo el país, capacitados también para ser jueces. La carrera judicial como tal, déjenme hacerles una votación, solamente podían acceder a esos puestos quienes efectivamente eran hijos de, amigos de, recomendados de, y amantes de. Y poca gente, el 10% podía acceder a los cargos de jueces y magistrados. No hay que temerle en ese aspecto, hay muy buenos abogados en el país, incluso maestros en la facultad de Derecho, que pueden ir... Debemos ser... Claro, es una reforma... Exacto. Mina... No, 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 pero el proceso será verdaderamente pulcro, limpio, impoluto, transparente, o también vamos a ver, mano negra, como se ha visto siempre en todos estos procesos, o sea, finalmente ahora van a llegar los recomendados de otros, o no Francisco Salgado. En el esquema que se plantea, van a llegar exactamente los mismos, va a llegar el hermano, va a llegar el hijo, va a llegar la amante, va a llegar el conocido, pero ahora de un grupo distinto de poder. Antes lo era del grupo que conformaba todo lo que era el sistema judicial, pero ahora va a llegar el grupo de lo que conformará el partido del poder. Por algo muy sencillo, porque el poder, el poder ejecutivo, mandará a sus candidatos, el poder que está en poder de Morena, a través de la presidenta, el poder legislativo, mandará a sus candidatos, también en poder de Morena, y ellos también tendrán su beneficio. Y el poder judicial, mandará también a sus candidatos. Ahí automáticamente están en desventaja aquellas personas que manden el poder judicial, aunque puedan ser los mejores, estarán en desventaja, porque de qué manera, todavía no nos dicen de qué manera se va a votar, o de qué manera van a aparecer sus nombres en las boletas. Seguramente, y para facilitar, van a aparecer por quién los propuso. Y sabemos hoy, efectivamente, el partido del poder, de Morena, tiene todas las canicas de su lado para que las personas digan, ah, yo no conozco a este señor, yo no conozco a esta señora, pero sí sé que lo propuso el presidente o la presidenta. Ah, voy a votar por él. Importándonos que sea el más apto o que no lo sea. Entonces, traemos una cargada de poder y solamente vamos hoy a dejárselo a alguien más. Es que es eso, Mina. Esperamos que siempre sea lo mejor, que este proceso sea verdaderamente transparente y lleguen ahora los nuevos, pero si vemos que en el régimen hay familias, y lo digo con todo respeto, como la familia Tadei, que tiene a 10, 11 miembros muy bien colocados en el gobierno de diferentes niveles, qué bueno por la familia que tengan tanto talento para la política, pero no habrá sido, no será lo mismo, ayuda, influyentismo, nepotismo, Mina. Yo espero que no. Sí, como todos tienen duda, todos tienen el temor, pero quiero comentarles algo que en otras ocasiones ya les he dicho. Ese tipo de cargos también estaban siendo ya manipulados inclusive por el crimen organizado. Había jueces y magistrados que dependiendo de la zona a donde iban a ser mandados ya los interceptaba el crimen. Les llamaban y les decían que tenían las fotos subituladas a su familia y tenían que pagar derecho de piso. Sí, se estaba dando. El Consejo de la Judicatura Federal guardó esa información. Entonces, es un problema que ya teníamos. Vamos a ir con una nueva modalidad. Como toda nueva modalidad va a presentar sus defectos. Yo espero de verdad que los errores que pudieran presentarse sean subsanados, que las personas que en algún momento dado están cayendo bajo el mismo tipo de recomendación y demás sean separados. Al igual que ustedes, también tengo mis dudas, pero sobre respecto de la elección, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es realmente enorme? Yo creo que la mejor respuesta nos la va a dar la historia. Estamos en un momento histórico para este país donde se va a cambiar el sistema judicial y la manera de impartir justicia aquí. Y veamos que tal vez los más afectados van a ser los ciudadanos finalmente que llevan sus juicios, los abogados litigantes que van a ver retrasados sus juicios, que van a ver nueva gente impartiendo justicia y que se tiene la duda de esa capacidad. Pero esperemos que lleguen los mejores, esperemos que sea para bien. finalmente estamos ante un hecho inédito. Exactamente. Mina, Francisco, vamos a hacer esta última y segunda pausa para regresar con este tema. Tu punto de vista, Francisco Salgado, sobre esta situación que planteó Mina Moreno, abogada y periodista. Volvemos en dos minutos. Un real lo que es de que el crimen organizado está ya muy metido en las esferas políticas y hasta en el Poder Judicial. ¿Con esta reforma se evitará esta situación? Yo creo que no. Inclusive, yo creo que se va a acrecentar no solamente cuando entren precisamente a partir del 1 de septiembre los nuevos jueces. Imagínense ustedes qué es lo que va a pasar de hoy. Estamos hablando que estamos en noviembre y que casi falta un año con esos jueces y esos magistrados que están decidiendo ya en este momento, bueno, a partir del día 11 del próximo lunes que es cuando regresan todos a trabajar, que van a decidir sobre asuntos de crimen organizado. Y no solamente crimen organizado, o sea, de gente con influencia, de gente política y tal. ¿Ustedes creen que esas personas que todavía tienen un año por decidir asuntos van a decidirlo desde su fondo, desde el fondo de su sapiencia, de su corazón, de su intelecto? ¿No le tendrán miedo precisamente ya a que, imagínense, antes tenían protección, ahora que salgan no la van a tener? ¿En este año qué es lo que van a hacer? Eso por un lado, y crimen organizado por decirlo de alguna manera, pero tenemos sectores de economía, sectores fuertes de poder, sectores de política que influyen mucho en los asuntos. Yo creo que lo más importante, salvo su opinión, es algo es seguro, ya no hay marcha atrás a esta reforma. Jueces y magistrados, eso lo dirán, no hay marcha atrás. Los más de 55 mil trabajadores, o la cantidad que sea de trabajadores del Poder Judicial, ya darán por terminado lo que es la carrera judicial como la conocemos, porque ahora habrá que implementar en las universidades o en las escuelas o en los despachos una materia que sea candidaturas, o cómo levantar tu pancarta y cómo candidatearte, para que nos vayan diciendo tantas cosas. Tenemos muchos compromisos que hay por hacer. Algunos son jurídicos, y los jurídicos son muy claros, o sea, tenemos por supuesto las cortes internacionales, por un lado la corte internacional, interamericana, y por el otro lado también tenemos los consejos de la ONU. Nada más que esos procesos duran muchísimo tiempo, duran años, no son procesos rápidos. Entonces, cuando tengamos una respuesta, que inclusive les doy un ejemplo, ya tenemos una multa precisamente del interamericano por no, o por estar agrupando, o por estar teniendo la prisión preventiva oficiosa. ¿Nos multó? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Inclusive se acaba de lanzar el día de ayer precisamente lo que es un nuevo catálogo de delitos que van a ser sujetos a prisión preventiva. Entonces, esto tampoco va a ser resolución. Entonces, de manera jurídica ya sabemos lo que hay. No avanzará aunque haya los caminos. Yo creo que hay otros caminos que hay que hacer y si ustedes me lo permiten, tú me dirás en qué momento, Alberto, les puedo decir qué es lo que viene, qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los sectores al que pertenezcamos. ¿Cómo ves esto, Mina Moreno? Pues entonces, no hay tanto optimismo en Francisco, pero, híjole, pues sí, estaba mal, pero había que desbaratarla como se hizo y el sesgo político. hay que recordar que el sobrino o bueno, un familiar de Dolores Padierna estaba llevando el caso de Segalmex de esta, se me fue su nombre, ¿cómo se llama esta? Rosario Robles. Rosario Robles, ¿no? Entonces, híjole, pero vamos, vamos con tu punto de vista, Mina. Yo creo, volvo a reiterarles, como todo proyecto que se va a implementar, tendrá sus eficiencias. Sí, hay un temor magistrado, también hay que reconocerlo, en que los nuevos jueces, magistrados y ministros que vayan a ocupar esos cargos, estén en cierta forma magistrados, que no sea la gente más preparada. Nada más que tengo que decirles que tampoco había gente muy preparada de la persona. Sí, había varios casos documentados, por cierto, pero yo espero, de verdad, que esta reforma beneficie finalmente el argumento autoral y fundamental de todo esto, es que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, las personas que generalmente no pueden acceder a una justicia, porque sus casos al ser revisados, por regla general, se les buscaba la causa para sobrecer, cuando había violaciones no todas las agresiones comunes. Entonces, yo espero que esta gente, estos nuevos jueces, estos nuevos magistrados, estos nuevos ministros, tengan capacidad y la sensibilidad de analizar los casos que le llegan, el abogado no me dejaba, abogado, usted no tiene la experiencia como el inigante, cuántas veces, no por el hecho, escuché el otro día del magistrado que da las contramañaneras, el magistrado José, decir que la persona que demanda siempre cree que tiene la razón, no, porque eso es prejudicar, la persona que demanda tiene un derecho que viene a reclamar para que un juez que tiene la capacidad pueda determinar si ese derecho es procedente o no. Entonces, eso es lo que me puede más, realmente es la justicia, perdónen señores, la justicia para la gente que no tiene acceso a ella, no me dejará usted mentir, abogado, muchas veces no se logra, pero no se logra porque dicen que es malo, porque dicen se sobrese el juicio, y no les importa destruir una vida. Y ese es el punto. Entonces, yo sí espero, de verdad, que esta reforma como está planteada sea un parteaguas para mucha gente que a lo largo de décadas no ha tenido acceder verdaderamente a la justicia. Aquí, te pondría yo un ejemplo, Mina, un ejemplo real, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en manos de Piedra y Barra, que parece que la van a ratificar, Francisco Salgado, o sea, la polaca en este país tiene mucho peso, y entonces, ¿por qué vamos a creer que ahora en el Poder Judicial van a hacer un evento abierto sin privilegiados? Porque primero tienen que ser abogados, segundo, se les va a pedir cierto currículo, tercero, recordemos, y yo siempre le he dicho, hay una piedra, y a mí me da que reconocerlo, hay una piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una piedra que se llama Rosario Piedras, porque efectivamente quienes dedicamos también al activismo y defensa de derechos humanos hemos visto que no se ha pronunciado en muchos casos y que ha sido menor su trabajo y eso siempre vamos a criticarlo, pero Rosario Piedras no es abogada, y ahí el punto, y aquí en este caso en la reforma al Poder Judicial de la Federación está contemplado que solamente abogados capacitados con determinada calificación y con determinada accedan a esos cargos, o sea, es una diferencia enorme. No tanto, no tanto, porque incluso los requisitos no los cubrió, piedra y barra, y qué dijo Javier Corral, es que también se mide el sesgo político, o sea, cómo garantizarlo Francisco Salgado esta situación donde verdaderamente la política no se meta en el Poder Judicial y no manosee en esto, cómo evitarlo, Francisco, adelante. Hay una manera de evitarlo y es, necesitamos la participación de toda la población, cada uno tiene que hacer cosas, ejemplo, lo que son los abogados, lo que debemos de empezar a hacer es, debemos de empezar a tener, a hacer propuestas creativas de cómo vamos a ofrecerle soluciones a las personas sin que tengamos que pasar de forma general por todo lo que es el sistema de decisión de jueces. Para el público en general, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que presionar, tiene que proponer, porque esto no modifica el sistema judicial. El sistema judicial, como lo conocemos, el de primer piso, el de cuando a la persona le roban o cuando a la persona no se quiere salir su inquilino o cuando a la mamá no la dejan ver a sus hijos o al papá, a esos siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población? Tiene que participar y tiene que ahora exigir la parte de necesitamos que se vaya modificando, mejorando el sistema de atención, el inmediato, no en el que se llega dentro de dos años, porque ese es el que está modificando en este momento. Los jueces de distrito y los magistrados de circuito, para llegar a ellos se requiere que hayamos iniciado un juicio previo dos años antes en promedio. Entonces, la población tiene que hacer eso. La presidencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que dar un compromiso de forma nacional e internacional, ¿sí? De decir y demostrar que el poder judicial va a ser independiente y es independiente aunque tenga su favoritismo por ellos. Y así, cada uno tiene que ir haciendo las cosas, Alberto. De otra manera, no la podrá hacer un solo sector de la población, así hayamos estudiado mucho, así seamos políticos. La única manera de sacar a la política de las partes técnicas es presionando. Sí, hombre, pero es que una cosa es del dicho y otra cosa es al trecho porque la Fiscalía General de la República es un ente autónomo alejado del Poder Ejecutivo y en la realidad pues no lo es y no podemos negarlo. Es que no, es que Gertz Manero nada tiene que ver con el presidente de la República. Es muy difícil de creer y es muy difícil de creer que esto no vaya a estar manoseado como siempre lo ha estado todo en este país involucrado en la política. Mina Moreno, Francisco Salgado, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a darle tiempo al tiempo a esta reforma. Muchísimas gracias a los dos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa.